¿Qué pasa? Pudieran estar diciendo, somos un país pobre en donde se ha invertido en una obra más de 1.600 millones de pesos en sanitarios importados, en butacas importadas, en un mármol italiano, en ventanas norteamericanas de la mejor clase, cuando hay tantas necesidades. Y habrá siempre muchas necesidades. Siempre habrá, aunque se haga o no se haga el Palacio de Villasarte, siempre habrá necesidades. A los críticos que dicen que es una obra demasiado cara para un país tan pobre como el de nosotros, ¿qué le diría? 1.000 dólares el metro cuadrado para el Palacio de Villasarte es caro. Hay que preguntar a los críticos dónde viven. Hay que preguntar a los críticos dónde viven. Si viven en un apartamento de 1.000 dólares el metro cuadrado o de menos. Menos del 5% de la población cuenta con viviendas de 1.000 dólares el metro cuadrado. Yo pienso que no es cara. Ya la obra en conjunto, ingeniero. Pienso que la obra... Más de 1.600 millones de pesos. No, dígamelo de esta forma. 1.000 dólares el metro cuadrado. No, porque ahí usted lo está diciendo para acomodar el presupuesto de los vicinos. Para acomodar el presupuesto de los vicinos. No, diciendo el precio real. Sí. 1.045 millones de dólares en casi 45.000 metros cuadrados. Es por el tamaño de la obra. No podemos compararlo con una escuela, con una pequeña universidad o con una obra pequeña. El monto es en función del tamaño. O no es así. No es lo mismo comprar un vehículo Toyota pequeño, una Jeepetta Toyota pequeña, que una Land Cruiser Toyota. Depende del tipo de vehículo, depende del tamaño, depende de las características, de múltiples factores. Yo pienso que no es caro, que es un precio muy razonable. ¿Por qué? Porque esa obra, no solo es la infraestructura física, sino todo el equipamiento tecnológico, que eso implica. Absolutamente el 100% del equipamiento. El 100% de todas las áreas climatizadas con aire acondicionado central. Esto es lo que implica la obra. Que ese precio es siempre muy inferior a lo que costaría cualquier edificio en el mercado. Y más aún en el sector privado. Luego de nuestra investigación, Bautista ordenó a la Cámara de Cuentas realizar una auditoría de la obra. También asegura que ya tienen propuestas para finalmente poner en funcionamiento la página web de la Oficina Supervisora. Yo agradezco el hecho de que tuviera esa alerta de parte de su programa, porque también es una forma de ayudarnos a gobernar. En la medida en que hay programas como el que usted dirige, que se interesa por temas de esa categoría, de ese nivel, nos ayuda a gobernar. Porque en el fondo yo sé que el único interés que a usted le anime es que las cosas se aclaren. Y que las cosas se digan de manera correcta. Y que se diga al país exactamente lo que eso costó. Entendemos que la Cámara de Cuentas tiene una excelente oportunidad de demostrar que es una institución capaz de fiscalizar el uso de los recursos del Estado, que es su rol. Y con esta denuncia yo creo que, dada la gravedad de los hechos, dado que no se han manejado cifras coherentes de parte del Estado, dado los montos que han sido invertidos acá, sin claridad de cómo se distribuyeron estos recursos, la Cámara de Cuentas debe realizar esta auditoría y darla a conocer públicamente. Cuando yo vi esa suma, no fue que averigüe nada, sino que me resultó chocante. Y dije, pero una reconstrucción, 700 millones de pesos. Un millón de cualquier cosa es mucho. Un millón de piedra vale un dinero. Aquí se le ha perdido el respeto a las cifras de dinero. Y yo lo pensé en ese momento, digo, 700 millones, una reconstrucción. Bueno, pero tenía tantas cosas en esos días, y ahora que veo tu trabajo, que no son 700, sino 1.300, y ahora resulta que ellos mismos dicen que 1.600, la verdad es que no salgo de mi asombro. Salió publicado en todos los diarios, que buscamos y en la página, 700 millones. Y eso es lo que creía la población. No, pero realmente no es así. Es el precio que hemos hecho. Pero ¿por qué en ese momento? Para mí eso es irrelevante. Para la población saber el costo real de una obra de esta magnitud es muy importante. Bueno, lo estamos dando ahora. En cualquier país eso causa una grave crisis, menos aquí. Porque los ciudadanos todavía no entendemos que tenemos derechos que reclamar. Eso es demasiado dinero, eso es una demostración de cómo se gasta el dinero de los contribuyentes en el país. ¿Por qué nosotros querer tener el Palacio de Bellas Artes de los Estados Unidos, cuando realmente todos los indicadores en las cuestiones fundamentales de nuestro pueblo dicen que eso es una contradicción, que eso es ser farsante, que eso es querer? Si no fuera una palabra imprudente, pues es mejor decir que eso es querer usted aparentar lo que no es. ¿Qué es lo realmente importante y trascendente en una obra? Que lo que se ejecute sea lo que se pague. Y que lo que se pague, se pague al precio justo. Al final eso es lo que importa. Es decir, saber si las ventanas importadas costaron 25 millones de pesos, si ese es el precio. Saber si el metro cuadrado de mármol son tal vez 3 mil pesos el metro cuadrado. Lo importante es saber si eso es realmente lo que cuesta y si eso es lo que se pagó. Y yo creo exactamente que ese es el costo. Por la rigurosidad del proceso constructivo y por la rigurosidad de la supervisión. Así llegamos al final de este encuentro desde el suntuoso Palacio de Bellas Artes, cuna de recuerdos para centenares de artistas dominicanos que aquí moldearon sus talentos y también impulsaron su quehacer profesional. Desde el informe hacemos votos que así como se impulsan los espacios culturales con novedosos y variados recursos, se afianza entre los funcionarios públicos la cultura de la transparencia y crezca en ellos la idea de que los recursos pertenecen al pueblo dominicano que merece saber cómo se invierten. Es todo por esta noche. Gracias por acompañarnos. Paz y buena.